Hola, bienvenidos todos a esta nueva edición de Escépticos en el PAF Madrid. Gracias al PAF, Moe, por siempre por Club Moes, por tenernos aquí a buen recaudo. Estas charlas os recuerdo que las organiza ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, y hoy traemos a Manuel Sanyudo, que es maestro, especialista en educación musical, dedicado a la educación desde hace 32 años, ha hecho de maestro, de tutor, de director, de monitor, en un centro de tiempo libre, lleva 12 años dedicados a la investigación y al activismo contra las pseudociencias y movimientos sectarios en la escuela. Y va a hablarnos de una realidad que probablemente muchos de nosotros nos desconocemos de lo mal que está el patio en la educación, cómo se cuelan por todos lados. No me enredo más, luego que no se me olvide decir la siguiente. Y nada, os dejo ya con Manuel, un aplauso para él. Bueno, buenas tardes. Creo que va a ser un poco inquietante la charla, así que voy a decir la parte más dura la voy a soltar ahora, ¿vale? Y luego ya a partir de aquí ya estáis curados de espantos, ¿vale? Bueno, ahí voy. Soy catalán. Y trabajo en la escuela pública catalana. O sea, ya esto es lo más duro, a partir de aquí todo va para abajo, ¿vale? Bien. Tenía preparada una turra inmensa que al final Emilio me ha dicho tío, ¿quieres decir que...? Bueno, voy a rebajarla, ¿vale? Tenía aquí un poco de guión, un poco entre comillas. Como me imagino que sobre ciencia y pseudociencia ya estáis un poco formados, entre comillas, ¿no? Voy a dar una definición muy básica, ¿no? Que ya lo sabéis, ¿no? La definición entre... La diferencia entre ciencia y pseudociencia básicamente radica en el método científico. En el método científico, ¿qué es lo que define la ciencia? Pues, para empezar, cuando tú propones algo, lo haces con el ánimo de que otros demuestren que no es verdad. Y en cambio la pseudociencia, lo primero que intentan decirte, demostrarte es que es verdad, ¿no? La pseudociencia tiene apariencia de ciencia, se presenta como ciencia, pero en realidad puede ser desde una teoría que ya ha quedado desfasada, aunque al principio se formulase en términos científicos. Y ahora pienso en Montessori, por ejemplo, ¿no? Que se aproximó la educación desde un punto de vista del método científico, pero que ya por antigüedad, por contexto y por todo ha quedado atrás. O puede ser la barbaridad más grande que os podáis imaginar, ¿no? Cosas que son un delirio absoluto y que se manipulan los términos para que tenga una apariencia científica, pero no es así, ¿vale? Esto ha pasado, primero, porque en las escuelas hay una especie de carrera, competencia para ver quién es la más alternativa, ¿no? Todo el mundo quiere cosas diferentes de lo que tienen los demás y que se adapten a su manera de pensar. Y por otro lado, la formación de los profesores deja bastante que desear en cuanto a práctica basada en la evidencia científica. En las universidades directamente se tapa, se oculta la educación basada en la evidencia y se cambia por cosas que están de moda o que le convienen a la macroeconomía, ¿no? De hecho, un reciente estudio... Ah, no, este no es. Es este de aquí. Un reciente estudio de Héctor Ruiz Martín, de Marta Portero, de Agustín Martínez Molini... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cosas como la evocación, cosas como la práctica distribuida, que os recomiendo mucho buscar información... Yo la explicaría, ¿eh? Pero es que entonces saldremos aquí a las nueve de la noche y me imagino que no... ¿Vale? Cosas como la práctica intercalada, ¿no? Alternar temas para que no estemos siempre estudiando lo mismo, no se sature demasiado nuestro cerebro... Prácticas como el feedback, ¿no? Decirle a alguien dónde se ha equivocado y por qué se ha equivocado para mejorar su práctica. O la teoría de la carga cognitiva, que es una de las teorías más sólidas que hay ahora mismo en el mundo de la educación, son perfectamente ignoradas en las facultades de educación de nuestro país, por lo menos. La educación basada en la evidencia se tiene que basar en esto. Se tiene que basar en la experiencia del docente, se tiene que basar en el contexto en el que trabaja cada uno de los docentes, porque de una escuela a otra, incluso aunque estén en la misma población, pues puede cambiar radicalmente el panorama. Y, sobre todo, un docente tendría que estar muy informado y tendría que estar muy al día de los estudios y de los metaestudios que se realizan para mejorar la práctica educativa. Y cuando digo práctica educativa, sí que me refiero a formar personas, pero también me refiero a aprendizaje académico, porque finalmente en la escuela es donde nos van a enseñar aquellas cosas que la familia no nos va a poder enseñar. Matemáticas, sintaxis, con taxis, ¿vale? Bueno, ya está, ya me callo, ya no digo más bromas. Pero cosas académicas, cosas académicas que la familia raramente va a poder facilitar a los hijos, ¿no? Pero como dice Marta Ferrero, lo mejor en educación no es estar a la moda, no es estar a la última, sino estar a la penúltima, porque así podemos verificar qué es lo verdaderamente efectivo y lo que no, qué es lo que perjudica al aprendizaje y qué es lo que no lo perjudica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Hola, aquí. Estos son indicativos que nos pueden ayudar a identificar cosas que no funcionan en la educación. Y no solamente eso, sino además, si os acordáis de las películas del oeste que llegaba el típico vendedor ambulante con el aceite de serpiente, ¿no? El aceite de serpiente lo curaba todo, ¿no? Entonces, ahora mismo existen propuestas y ofertas en la educación que nos permiten mejorarlo todo. Te viene ahora mismo una persona que te dice que hace kinesiología educativa, que ya para empezar la kinesiología educativa está basada en una práctica esotérica con la que no me voy a extender mucho, pero luego vais a ver un informe, que vais a flipar. Y te dice que haciendo kinesiología y unos movimientos y unos masajes en unos puntos clave y coordinando la respiración con lo que está haciendo la criatura, va a mejorar la lectoescritura, la dislexia, el cálculo, la concentración, la psicomotricidad... Bueno, y el niño no debe hablar cinco idiomas porque ya sería venderte demasiado, ¿no? Entonces, si te sirve para muchas cosas, es rápido y sencillo, te obligan a practicarlo y encima es lo último de lo último, bandera roja. Para mí la bandera roja, yo la bandera roja la saco cuando me vienen con algo así y la saco cuando oigo ciertas palabras, ¿no? Cuántico, holístico, ¿qué te diré yo? Sistémico... Si me dicen sistémico ya, apague, vámonos. Y cuando oyes dos de estas palabras juntas, saca el lanzallamas, ¿vale? Y sal de allí corriendo con el lanzallamas así para atrás. Porque, claro, ¿por qué la gente cae en las sectas? ¿Por qué la gente cae en cosas esotéricas? Pues hay un tipo alemán que se llama Colin Goldner que ha investigado mucho esto, es un antropólogo, y él al final ha llegado a la conclusión de que la gente cae en estas cosas porque buscan soluciones sencillas y autoritarias para dos cosas. Sencillas para no afrontar la complejidad de las cosas, porque es más cómodo afrontarlo de una manera simplista, y autoritarias porque al final el ejercicio de la libertad implica ejercer una responsabilidad y la gente no quiere asumir responsabilidades. Y es por eso que la gente se lanza de cabeza a cosas que son simples y a cosas que son impuestas. Y esto es un peligro porque al final caemos en las sectas, en pseudociencias como las inteligencias múltiples, ¿no? que el mismo Gartner, y esto le llamamos teorías zombies, porque parece que estaban muertas, pero siempre vuelven. Y nadie es capaz de darles un tiro en la cabeza. Siempre vuelven. Entonces Gartner mismo dijo, mira, no me hagáis mucho caso porque me he venido arriba y esta teoría es como que la vamos a ir dejando de lado, pero la gente vuelve a la carga con las inteligencias múltiples, que es lo que San Pablo llamaba los carismas. Cada uno tiene sus carismas, ¿sí? Sus habilidades. La hemisferabilidad de los cerebros. Tenemos una parte que es emocional y la otra que es racional. O solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Algunos sí, algunos sí, ¿cierto? Los estilos de aprendizaje. Ya ni lo voy a explicar, ¿eh? La pirámide de aprendizaje de Edgar Dale, que yo le digo de la aprendizaje de Dale, porque está Dale que te pego. Siempre vuelve. Esta te explica que según la práctica que tú estés haciendo, según lo que hagas, el aprendizaje es tanto más efectivo o menos en un porcentaje. Entonces hay unas que son pasivas, ¿no? Leer, escuchar, ver, y ver y escuchar, y otras que son activas. Y si os fijáis, esto está perfectamente alineado con la mentalidad de esta empresaria del learning by doing, ¿no? Y de que todo lo que aprendes, lo aprendes por ti mismo, cosa que es falsa, porque aprender no es una cosa natural. A no ser que aprendas a no meterte en el río cuando está lloviendo. Porque ya habrás visto a alguien que se ha ahogado antes que tú, ¿no? Las cajas de aprendizaje, que básicamente no sirven para nada, pero que están muy de moda, es un método que el profe no puede, de ninguna manera puede intervenir. Entonces, la tiktokización de la que hablábamos antes, ¿no? Pues esto se plantea en forma de retos. ¿Sí? Y los niños siguen unas instrucciones, ellos solitos, y se supone que han de llegar a una conclusión final. Caca de la vaca. La gamificación. El trabajo por proyectos. Fijaos en una cosa. El trabajo por proyectos es una cosa que nació a principios del siglo XX, ¿sí? Y que ahora ha vuelto porque entra dentro de la lógica empresarial, de la OCDE, de que la gente salga del colegio ya sabiendo trabajar en equipo. Si vosotros buscáis trabajo por proyectos en Google y vais a las imágenes, os van a salir adultos trabajando. No niños. Adultos trabajando. Entonces, esto son pseudociencias. Se presentan de una manera científica, pero no están basadas en ninguna evidencia científica. Y de hecho, lo que la evidencia demuestra es que estas prácticas perjudican el aprendizaje significativo de conceptos académicos. Insisto, el concepto académico hoy día es el apestado de la escuela. Porque hoy lo que importa es ser felices, asertivos, colaborativos, no enfadarse. Sobre todo interesa no enfadarse. ¿Vale? Porque una persona que se enfada siempre se va a rebotar con más facilidad contra el jefe. ¿Me explico? Entonces, el DUA, que es una cosa que está planteada, el diseño universal de aprendizaje, es una cosa que está planteada con muy buenas intenciones, porque teóricamente tú vas allí. Es un diseño que se adapta a todos los niveles que tú tengas, desde el que está más preparado al que está menos preparado, al que tiene menos dificultades, al que tiene más dificultades. Pero a la hora de la verdad, la administración nunca jamás te va a poner recursos para tener los apoyos que esas personas que lo necesitan van a necesitar. Con lo cual, las buenas intenciones se convierten en maquillaje y al ser algo que finalmente no funciona, se acaba convirtiendo, no voy a decir pseudociencia, pero por lo menos en una mala praxis. ¿Sí? Entonces, el mindfulness, no os digo nada más, ¿vale? Mindfulness, la kinesiología, que es lo que os hablaba antes, ¿no? Está en catalán, pero es que Cataluña es tela marinera, ¿eh? Tela marinera. Mira, una alumna a la que voy a llamar mía, con trastorno del espectro autista, es alumna mía, vino una kinesióloga que tiene un contrato con el ayuntamiento de Tarragona desde el año 2007. ¿Sí? Entra en todas las escuelas de la ciudad, en todas, a asesorar, ¿vale? Y entra, esta alumna mía que tengo tiene trastorno del espectro autista y derivado de este trastorno del espectro autista tiene una dislexia, una disgrafía y una disortografía descomunales. Entonces, esto a esta niña le causa cierta frustración. Y un día que no me pude negar porque estaba ahí en el fregado dando clase, me viene el jefe de estudios y me dice, no, que viene aquí Cristina que si puede evaluar a mía. Digo, claro, yo no me podía poner a discutir porque si ya tengo poco tiempo para explicar, imagínate, se la lleva. Están allí como media hora no sé qué. Al día siguiente me llega un informe que es este de aquí. ¿Vale? Observaciones. Conexión con los dedos, correcta y ágil. Bueno, cuando le pido coordinar la respiración y el movimiento es capaz pero no lo aplica de manera espontánea. Le cuesta recordar con qué mano escribe, bla, 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 escribe con mayúsculas, luego dice, cuando le propongo hacer otra no quiere. Le pregunto si cuando se haga mayor en quinto o sexto quiere escribir en cursiva y me dice que sí. Atención a las soluciones. Estamos hablando de una mujer que dice que con su método con unos masajes aquí y haciendo el ocho perezoso ha conseguido que unos niños que han llegado a Cataluña desde Marruecos en un año hablen catalán y castellano igual o mejor que los que llevamos toda la vida allí. Que tú cuando oyes eso dices, perdona. Bueno, soluciones. Masajes en las manos para estimular la alternancia e incorporar la respiración. Trastorno del espectro autista. Trazos cruzados. El ocho aquel. ¿Sí? Ejercicios de coordinación mano-ojo. Esto estaría bien. Introducir grafía en letra cursiva. Bueno, que el niño se mirara un vídeo. Muy importante cuidar que la respiración no se bloquee cuando hacemos los ejercicios. y digo, tienes razón porque si el niño deja de respirar ya me cuentas. ¿No? Y a veces que salgo a veces aquí está mi mujer que es una santa y a veces yo ya no le digo nada. Ella ya me ve así y ya la cosa ha ido mal. ¿Vale? Ya me ve con el tic nervioso la cosa ha ido mal. Sí, sí, sí. O sea, hay que tener... Se ha ganado el cielo. Esta mujer se ha ganado el cielo. Bueno, el caso es que gracias a esto se nos están colando movimientos sectarios en la escuela. Cuando digo movimientos sectarios quiero decir cosas muy chungas, muy peligrosas. Muchas gracias. Es mi mano derecha. Movimientos... Lo llamamos movimientos sectarios o derivas sectarias porque el tema de las sectas a veces es difícil de identificar. Cuando hablamos de una secta normalmente pensamos en un grupo concreto y cerrado de personas. Pero últimamente con las redes sociales y con las religiones y las nuevas espiritualidades no hace falta que haya un gurú identificado ni un sitio concreto donde la gente se reúna. Si pensamos en movimientos como Quanon o los terraplanistas ¿quién es el líder de esta gente? En el mejor de los casos para identificarlos tenemos varios líderes y que además tocan muchas teclas en general dentro de la conspiranoia. Por eso hay un par de autores franceses que se llaman Yalupa Denor y Michel de Roglaude que escribieron el nuevo peligro sectario hace dos o tres años y prefieren hablar de derivas sectarias. Además es muy importante porque las derivas sectarias se pueden dar en una empresa cualquiera. cuando tu jefe quiere explotarte pero no quiere que te des cuenta cuando quiere que tú apliques la autoexplotación normalmente recurren al chantaje emocional a la vocación al compromiso con el proyecto y empiezan a sacar ya cositas que son normalmente las que utilizan las sectas y tú puedes estar trabajando en un bar que yo creo que aquí no pasa puedes estar trabajando en un bar y que tu jefe aplique dinámicas sectarias contigo para que tú te quedes más rato para que vengas el día que no te toca para que te sientas culpable cuando algo no va bien en el negocio esto de culpabilizarse a uno mismo que es algo que se inventó Margaret Thatcher si son pobres es porque no tienen talento o porque no quieren salir de la pobreza esto lo utilizan mucho los psicoterapeutas de la gestalt hay dos gestalt una buena y una mala los de la gestalt mala te culpan a ti de que las cosas no salen bien y siempre estás en terapia es una terapia constante ahora hablaremos de ello entonces hay un psiquiatra que se llama Robert J. Lifton que desarrolló se llamaba creo que ya ha muerto desarrolló ocho criterios para identificar las derivas sectarias y los grupos sectarios ¿vale? y son estos el control de la atmósfera social y la comunicación humana te aíslan de la familia cada vez tienes menos tiempo para estar con la familia y los amigos además si la familia empieza a hacerte preguntas sobre lo que estás haciendo es posible que tú te plantees que algo está mal en ese grupo e incluso impiden que te comuniques contigo mismo que te hagas preguntas a ti mismo ¿cómo consiguen esto? a través del trabajo constante unos horarios leoninos siempre hay algo que hacer en una secta o en un grupo sectario ¿sí? la manipulación mística ¿vale? todo se hace con la apariencia de que tienes una experiencia reveladora mística incomparable y sales de allí el curso de pedagogía sistémica que estoy haciendo que está basado en las constelaciones familiares la peña siempre es que me he infiltrado sí, no me he infiltrado la peña siempre sale conmovida siempre sale iluminada es frecuente que las chicas que hay porque son todo chicas salgan llorando entonces esto se hace dando un a una apariencia de trascendencia de lo que tú estás haciendo que parece que sea algo que te preguntes es cómo has estado toda tu vida sin ver aquello sin ver aquello que no es nada ¿vale? redefinición del lenguaje lo que antes os hablaba de lo cuántico lo holístico son apropiaciones del lenguaje que ellos hacen para darle una apariencia de respetabilidad y de ciencia que en realidad no tienen ¿vale? pero ¿qué pasa también? que luego hay un argot hay una jerga que es lo que los especialistas llaman el lenguaje cargado ¿sí? por ejemplo estar preparado ¿sí? ¿estáis preparados? ¿para qué? ¿verdad? ¿para qué? los sistémicos helingerianos cuando alguien les lleva la contraria te dicen hay un cliché de terminación del pensamiento que es para que tú no te hagas preguntas mira un cliché de terminación del pensamiento es cuando yo qué sé te echan del trabajo ¿no? o pierdes la cartera y dices por algo pasan las cosas ¿no? no te preocupas es un mecanismo que el cerebro tiene para no hundirte ¿sí? pero esta gente lo utiliza para que no te hagas preguntas entonces cuando tú les llevas la contraria te dicen es que todavía no estás preparado para esto ¿sí? o los gestálticos te dicen no te das cuenta date cuenta ¿sí? son clichés de terminación del pensamiento aquí entra la redefinición del lenguaje ¿de acuerdo? prevalece la doctrina sobre la persona quiere decir que por mucho que si tú te estás muriendo y esto le conviene a las fuerzas cósmicas es lo que hay ¿vale? entonces la doctrina pasa por encima de las personas la ciencia sagrada del líder o de los líderes o sea palabra del líder esto va a misa ¿vale? si os fijáis estos son cosas que se pueden aplicar a una secta a una dictadura a un marido maltratador ¿sí? los maridos maltratadores ¿qué es lo primero que hacen? dos cosas aislarte de la familia y al principio cuando te conocen te bombardean con amor para que te sientas especial única inigualable que tú sientas que estás segura con esa persona más que con cualquier otro y esto lo hacían los proxenetas en Barcelona hace 50 o 60 años llegaba una chica del pueblo no tenía nada llegaba un proxeneta y le pagaba el desayuno le pagaba el no sé qué le daba alojamiento ah pero ya cuando estaba desconectada de su familia decía no, no esto me lo tienes que pagar ¿y cómo lo tenía que pagar? prostituyéndose ¿sí? o sea por eso decía que las dinámicas sectarias no son propias de las sectas son propias de los manipuladores que es distinto entra en el mismo saco pero es distinto culto a la confesión ¿no? una terapia de grupo donde todo el mundo expone sus mierdas delante de los demás perdón porque he dicho terapia de grupo ¿vale? todo el mundo expone sus mierdas delante de los demás de manera que quedan en una situación de vulnerabilidad y claro aquí además el gurú o la persona que lleva el cotarro maneja una información íntima y personal muy valiosa para poder manipular a esa persona ¿de acuerdo? luego están las demandas de pureza inalcanzables que ya me imagino que sabéis lo que quiero decir nunca se acaba de llegar al objetivo por ejemplo en la terapia gestalto en el psicoanálisis nunca se acaba la terapia porque siempre hay algo que mejorar entonces cuando uno va a terapia psicológica lo que uno tiene que plantearse plantearle al terapeuta es ¿cuándo va a acabar esto? y ¿qué objetivo tenemos? cosa que en el psicoanálisis y sus derivados no sucede ¿vale? y dispensación de la existencia o de la pertenencia al grupo si llega un momento que te pones muy pesado con las preguntas aire y a veces en las escuelas en las que se ha colado un grupo sectario esto se deriva se traduce en un acoso laboral alucinante alucinante ¿vale? al final me he pasado el guión que me he hecho por el arco del triunfo está bien Mibilud que es la agencia ministerial para la vigilancia de las derivadas sectarias en Francia propone otros criterios ¿vale? desestabilización mental te piden mucha pasta si tú haces un cursillo de pedagogía sistémica igual te dejas 1500 euros en un curso de dos semanas por ejemplo o sea son ridículamente caros los cursos de formación de esta gente ¿vale? ruptura con el entorno original existencia de ataques a la integridad física bueno captación infantil etcétera etcétera ¿no? se intentan infiltrar en los poderes públicos esto es algo que lo sabemos muy bien a raíz del Opus Dei por ejemplo ¿no? y os voy a explicar así un poco por encima algunas pedagogías que están presentes en el mundo de la educación pero todavía no tanto ¿vale? todavía no tanto algunas porque son una ida de olla tan grande que dices no no por aquí no paso ¿vale? y otras porque están incardinadas en unos movimientos más amplios como el caso de la iglesia católica que impiden que se les identifique como grupo sectario sino como iglesia católica porque hoy día no podemos hablar de la iglesia católica como una secta tú vas a misa cuando quieres y cuando no quieres no vas a misa ¿me explico? hay una libertad la iglesia católica bueno el cristianismo al principio empezó como una secta de los judíos ¿sí? sí que hay movimientos sectarios ¿vale? ahora os diré bueno pedagogía 3000 ¿vale? que suena un poco a orgasmatrón ¿vale? pero es una cosa que se sacó una señora francesa de la manga que se llamaba Noemi Paymal y que decía que hay unos niños curiosamente nacidos a partir de la década de los 80 que reciben vibraciones especiales y que podían ser reencarnaciones de extraterrestres y que cuando les fotografías el aura el aura siempre sale de color azul índigo son los famosos niños índigo ¿vale? la versión de las inteligencias múltiples que esta señora tiene de estos niños son los siete pétalos ¿vale? no os explico más pero bueno ya con esto que os explico imaginaros la idea de olla que hay hay una escuela pública creo que es en Chile que ya ha empezado a aplicar esta pedagogía pero yo no sé como lo hacen tienen mucha pasta o sea recuerdo que hace como 10 años se organizaron un congreso de los niños del tercer milenio organizado por esta gente en el Palau San Jordi de Barcelona o sea alquilar el Palau San Jordi yo me imagino que poco no debe ser ¿vale? Cienteología ¿qué dices tú? ¿cómo puede ser que no os explico la historia os he puesto aquí a Xenu que es el dictador galáctico que arrojó a unos seres a un volcán en la tierra y a partir de aquí viene la humanidad ¿vale? la cienciología aquí en España no se ha metido pero por ejemplo en México se ha metido tiene programas educativos como el programa DELFI la tecnología del estudio el applied scholastics y al estado de Puebla en México les colaron estos programas por no hablar de los programas de rehabilitación de drogas que tienen que se llaman ARCONON y que básicamente lo que les sirve a ellos es para captar adeptos en un momento en que la gente tiene las defensas muy bajas ¿vale? Este de aquí era George Gurdjieff el inventor del eneagrama de la personalidad tú puedes ser capricornio pero también puedes ser dos con base nueve y esto explica tu personalidad ¿vale? en Latinoamérica el gran apóstol de la terapia Gestalt psicoanalítica ¿vale? porque hay una psicología de la Gestalt que es buena pero lo que os decía llega Fritz Perls que era un psicoanalista y dice pues esto lo voy a apropiar yo ¿vale? y se lo apropió Fritz Perls que es un tío que acabó en la cárcel por inventar la máquina de orgones ¿vale? que básicamente es una estafa que tú te metías dentro de la máquina de orgones y supuestamente los orgones se ponían ahí en marcha que eran como unos protones neutrones electrones y orgones ¿sí? y tu energía sexual te venías arriba ¿vale? aparte de los abusos sexuales que cometió este tipo ¿vale? pero al final el FBI lo metió en la cárcel por estafa ¿vale? pues todo esto estos en Cataluña son los papis de la pedagogía sistémica de la Gestalt de la bioneuroemoción de todas las mierdas que os podéis imaginar en el Institut Gestalt de Barcelona podéis encontrar toda esta oferta que queráis y más porque si os inventáis una os la pillan os la pillan Legionarios de Cristo Camino Neocatecumenal Los Kikos ¿sí? El Sodalicio de Vida Cristiana y el Opus Dei ya no os digo nada más ¿vale? La misión Sri Ram Chandra estos se han metido en la escuela pública francesa a través de su programa de meditación con el corazón y nadie se pregunta ¿qué carajo es eso? ¿sí? Este es el fundador que es un poco como Darwin más moreno y ahora mismo dirige el cotarro un sucesor suyo porque este hombre está muerto ya ¿vale? pero bueno es que aunque muera el líder una vez que se asienta la doctrina sus sucesores pueden seguir con el tema perfectamente ¿vale? y ¡uy! la pedagogía holística hostia mira ¿recordáis aquello que os he dicho de las banderas rojas? ¿sí? yo veo una flor de loto y ya ya no entro ¿vale? veo una veo esto y ya no entro ¿vale? la pedagogía holística la pedagogía holística es una pedagogía que en lugar de otra apropiación ¿sí? la pedagogía holística en el inicio en su buena acepción es que tú enseñas los conceptos ligados de una manera que todo toma sentido en un todo ¿sí? por ejemplo yo cuando a mis alumnos les enseño una canción esa canción viene de un contexto un contexto que es social y cultural y esa canción además tiene un compás que viene representado por una fracción y unas proporciones entre las figuras rítmicas ¿sí? y hay unos intérvalos según la nota que estés cantando el paso de una nota a otra en la melodía todo eso ¿y qué implica? matemáticas conocimiento del medio social natural si es una canción que habla de cuando se van las golondrinas por ejemplo ¿no? eso es holístico para mí para esta gente holístico implica la educación espiritual del niño tengo un amigo que el pobre tiene muy mala suerte saldrá al final de todo que en la comarca donde ellos viven que es la comarca Bolsón es un nido de cosas de estas ¿sí? y la escuela de su pueblo es una escuela holística ¿qué pasa? que tienen a los niños cada mañana en asamblea preguntándoles por sus sentimientos y en lugar de tener una reunión contigo para decirte me preocupa porque este niño las multiplicaciones no se acaba de pillar viene y te dicen es que no se expresa no expresa sus sentimientos se cierra mucho pero ¿por qué te tiene que contar a ti sus sentimientos? tío en serio ¿por qué? ¿por qué te tienes que meter tú en la intimidad de mi hijo? ¿no? pero aparte dos horas a la semana les tienen haciendo meditación trascendental para conectar con el universo entonces ¿qué pasa? y es una escuela pública que estos niños pasan al instituto y les hablan de ecuaciones de primer grado y es como si les hablaras en Klingon no lo entienden ¿qué es lo que pasa? que estas escuelas muchas veces al ver las tasas de fracaso escolar que producen lo que hacen es pedir una cosa que está muy de moda ahora en Cataluña y que conecta perfectamente con la OCDE que es pasar a ser instituto escuela desde infantil hasta cuarto de la ESO no hay ningún problema ahora luego cuando se enfrenten a la vida normal ya veremos ¿vale? lo dejo aquí en fin la nueva Acrópolis seguro que habéis oído hablar de esta gente muchas veces es una secta paramilitar neonazi que cree en la astrología y en el esoterismo porque no hay que olvidar que los nazis tenían una fuente esotérica muy fuerte ¿de acuerdo? la unión comunista de España estos no son nazis son comunistas y hacen proselitismo entre los estudiantes universitarios no están dentro del profesorado simplemente hacen proselitismo en el lugar físico en la universidad ¿vale? muy chunga o sea gente muy chunga el CREA comunidades de aprendizaje buscar información buscar una página que se llama CREA hay que denunciar este es un grupo de investigación educativa supuestamente orientado a vencer las desigualdades sociales y el machismo sistémico perdón en el sistema al final esta gente se lo ha creído tanto que han acabado montando pisos comunales para la gente que forma parte del grupo donde si tú quieres tener una relación con una persona tienen que aprobarlo los otros miembros del piso si tú les cuestionas algo sobre todo si la que está dándote clase es una profesora tienen cosas como acusarte de que estás ejerciendo acoso sexual en segundo grado y aquí se acaba la historia ¿vale? es un grupo que y es una lástima porque realmente la idea inicial por ejemplo de las comunidades de aprendizaje funcionaba muy bien pero se les fue la olla sobre todo a Ramón Flecha que es su creador y ahora entramos ya entramos en el ajo ¿eh? ¿qué? ¿voy por la mitad? fantástico es que es lo bueno que tiene que no estoy leyendo el guión ¿sabes? bueno, mira os presento a este señor que es la más de simpático aunque está un poco esquizoide ¿vale? si, no la gente que habla de Rudolf Steiner que es este señor un señor austríaco pero es austríaco porque nació en la época del imperio austrohúngaro él nació en Croacia ¿vale? pero en una familia germano hablante este señor tenía una labia del copón ¿vale? ¿cómo sería la labia que tenía este tío que sin ser miembro de la sociedad teosófica lo nombraron presidente de la sociedad teosófica? o sea increíble y siendo presidente siguió sin ser miembro de la sociedad teosófica o sea era un tío que te convencía era capaz de convencer a un esquimal de comprar una nevera ¿vale? era algo terrorífico este tipo ¿vale? entonces ahora aquí sí que voy a ir un poquito aquí bueno entonces la gente que oye hablar las historias de este tío normalmente dicen que tenía es parecido los psiquiatras que han visto sus historias es parecido a un trastorno esquizoide o algo parecido ¿vale? entonces tenía tendencia a las alucinaciones es un tío que dijo que su primera experiencia sobrenatural fue cuando se le apareció una tía suya que se acababa de suicidar y que hasta los 40 años no había dicho nada de eso por una ley oculta ¿vale? entonces siempre estuvo muy relacionado con el tema esotérico ¿vale? le costó mucho aprender a leer le costó mucho el tema de por ejemplo la gramática cosa que siendo alemán no me extraña ¿vale? no me extraña y decía que él el mundo real lo veía como en una alucinación que a él lo que veía como una cosa real era el mundo espiritual y de hecho una de sus doctrinas bases de sus puntos clave es que se puede alcanzar el mundo espiritual y se puede tocar con la fuerza del pensamiento ¿vale? evidentemente una de sus cosas favoritas en el cole era la geometría enseguida la relaciona con los mundos espirituales y a pesar de que sus seguidores y los medios de comunicación acríticos lo presentan como un genio un polímata que sabía de todo nunca pudo conseguir una licenciatura universitaria pero volvemos al tema del carisma se las ingenió para convencer a un tío de una universidad para que le permitiera presentar una tesis y defenderla no tenía licenciatura pero era doctor en filosofía porque eso sí que lo tenía leía mucho y leía de todo esto hay que reconocérselo porque si tú no sabes ni hacer la O con un canuto evidentemente te va a ser muy difícil manipular a la gente ¿vale? entonces ¿qué pasa? que este tío al final lo echan de la teosofía porque la teosofía se quería basar mucho en el tema oriental y él decía que hombre el tema oriental está muy bien pero no prescindamos tampoco del tema occidental porque vivimos en occidente ¿no? empieza a elaborar una doctrina que es sincrética que aúna cosas del budismo y del hinduismo y del cristianismo entonces este hombre piensa que hay dos fuerzas demoníacas que están en lucha constante que son Ariman por un lado que es un dios de los zoroástricos ¿sí? y Lucifer ¿vale? uno nos lleva a distraernos del camino espiritual por la tecnología los contenidos académicos etcétera y el otro nos lleva a la soberbia ¿y cómo alcanzamos el equilibrio? por Cristo que es un es una encarnación de las fuerzas cósmicas y es un ser solar el Cristo solar le llama o Cristo cósmico igual que Platón creía en la tripartición social Platón establecía dos clases dominantes pero en realidad eran tres los filósofos que gobernaban los guerreros que daban hostias básicamente y los artesanos y labradores que lo que hacían era suplir lo que necesitaban los otros para poder vivir a todo tren que si os fijáis tampoco hemos avanzado mucho ¿vale? él lo que dice en ese sentido es que el mundo tiene que estar representado por el pensamiento el sentimiento y la voluntad el pensamiento estaría reservado a los artistas la cultura y la creatividad y lo identifica con la parte del cuerpo que sería la cabeza y el sistema nervioso ¿sí? el sentimiento es el sistema rítmico sería la política y los derechos y esto es la circulación de la sangre la respiración todo lo que lleva una cadencia rítmica ¿vale? y finalmente la voluntad representada en las extremidades y el sistema metabólico y encarnada en la economía ¿os fijáis en esto? que es el famoso Triskele ¿sí? ¿habéis visto en alguna parte de esto? Tríodos Tríodos es uno de los tres bancos que tiene la secta de la antroposofía que es la que está detrás de la educación Waldorf el otro es GLS y uno que está en Alemania y uno francés que se llama NEF tres bancos al loro ¿eh? no hace falta que os diga que es una de las sectas más poderosas del mundo tienen lobby de presión ante Bruselas y ante la ONU los simpatizantes de la antroposofía por ejemplo Federico Mayor Zaragoza que fue secretario de la UNESCO declaró a la pedagogía Waldorf patrimonio de la humanidad ¿vale? esta es la fuerza que tienen todo es subliminal todo es subliminal el pedagogo el hombre como tal con lo que era su carácter física anímica y espiritualmente el que estaba simplemente junto al niño que este podía contra él involuntariamente un músculo cuando el adulto lo contraía parpadear cuando el adulto parpadeaba ¿vale? os dirán si vais a una escuela Waldorf que no es religiosa lo es porque las sectas nunca os dicen a las claras que es lo que hay ¿vale? nunca jamás sin embargo jamás la voluntad del hombre y su carácter tendrán un sano desarrollo si en esta época de la niñez no se introduce en alma el sentimiento religioso ¿está claro o no? si metéis a vuestros hijos en una escuela Waldorf de repente van a empezar a participar en rituales esotéricos van a empezar a decir a memorizar oraciones y como mantras que este tipo compuso en vida porque este tipo es Dios para ellos la teoría de las razas la teoría de las razas Rudolf Hess era antropósofo la mujer de Himmler era antropósofa ellos siempre nos dicen no pero a nosotros los nazis nos persiguieron Demeter que es la empresa que da certificados de biodinamismo ¿sí? de agricultura ecológica estuvo implicada en experimentos agrícolas en campos de concentración alemanes usando mano de obra esclava ¿vale? entonces ¿qué es lo que dice Steiner de las razas? bueno para empezar habla de un origen mítico Lemuria ¿vale? yo os dejaría esto pero si queréis que os comparta esto se graba esto es imperdible habla de cómo las razas se han ido corrompiendo después del hundimiento de Atlantis ¿vale? esto se explica en las escuelas Waldorf como si fuera verdad o sea la Atlántida existió los Lemurios existieron ¿sí? el PSOE como partido de izquierdas existió también ¿vale? ¿y qué es lo que pasa dentro de las escuelas Waldorf? Waldorf porque los alemanes esto lo dicen como una B hacen mobbing hacen mobbing pero de una manera brutal aquí conocí a un señor que trabajaba en un centro de recursos pedagógicos público claro y decía en la época en que me hicieron mobbing un día las dos implicadas más esta gurú antroposofista me hicieron sentarme en una mesa con ellas y la tía esta dijo con su voz melosa delante de mí ¿dónde debía sentarse cada una de ellas de manera que yo tuviera que girar la cara cada vez que me decían algo? Las colocó de manera que las bofetadas verbales me pudieran venir de todas partes este hombre estuvo de baja un año por depresión esta profesora perdió a su tercer hijo porque la obligaban a trabajar y trabajar y trabajar la vocación el compromiso perdió a su tercer hijo y todavía le enviaban cartas de amenaza esta es la verdadera cara de las sectas la anulación de las personas todas estas empresas y algunas más son empresas antroposóficas tienen unos activos anuales de más de mil millones de euros las escuelas Waldorf tendréis que pagar unos 400 500 euros al mes para llevar a vuestro hijo y evidentemente no hay niños negros son niños blancos son gente de familia pudiente no se arriman a cualquier árbol ¿vale? este me mola soy especialista en este Bergellinger un tío que decía que no era nazi pero tela ¿vale? ¿habéis oído hablar de las constelaciones familiares? las constelaciones familiares lo mismo que antes la Gestalt era una manera de hacer terapia que tenía una señora americana que se llama ya os lo diré me la tengo aquí apuntada que hacía basándose en la terapia sistémica buena de Batslavik ¿sí? cuando alguien tenía un problema tiene un problema sobre todo si es un problema en el que su entorno está involucrado lo que hace es juntar a la gente del entorno a la familia y tal y a través del diálogo intercambiando ideas y posiciones lo que hacen es llegar a un consenso a un acuerdo para que ese problema de convivencia sobre todo desaparezca ¿sí? esta es la buena psicología sistémica pero hay que diferenciar la psicología sistémica de la terapia sistémica de este tipo ¿sí? lo que hizo este tipo fue apropiarse del concepto sistémico y del concepto de constelaciones familiares para crear su pseudoterapia evidentemente se había formado antes en otras terapias antes fue sacerdote católico y lo dejó porque al empezar a formarse en estas historias le dio una crisis de fe ¿sí? y de repente bueno de repente no pero poco a poco dejó de creer y se metió a gurú es muy curioso porque dejó de creer pero lo suyo es muy religioso ¿sí? ¿qué es lo que hace? que en 1999 conoce a esta señora mexicana que tiene una universidad suya es suya la universidad junto con su marido Alfonso Malpica y esta tía que era una flipada de Hellinger lo conoce en Barcelona y le propone crear algo que pueda ayudar a a los niños a vivir de manera sistémica ¿vale? el pensamiento sistémico como me dijo la formadora del sitio donde estoy infiltrado es una manera de ver la vida y es verdad es verdad mirad existe el derecho sistémico la cocina sistémica yo he visto constelaciones de instrumentos de cocina existe la política sistémica lo he dicho ya la pedagogía sistémica existe he visto constelaciones de una mascota dentro de una familia o sea todo puede ser sistémico todo puede verse de acuerdo con el prisma de Bert Hellinger entonces esta mujer que tiene una universidad que ocupa el puesto como 400 entre y lo digo es en serio en México es muy fácil crear una universidad debe haber como 700 universidades en México y pues ocupa nada más y nada menos que como el puesto 400 entre las universidades mexicanas es lo que mi cuñado llama universidad patito ¿sí? y hasta allá van los devotos de Hellinger a formarse en pedagogía sistémica derecho sistémico o psicología sistémica ¿sí? entonces a partir del 2005 empezaron 2004-2005 empezó su primera licenciatura aquí en Madrid y el año siguiente en Barcelona ¿de acuerdo? y a partir de aquí sobre todo en Barcelona gracias al Institut Gestalt se empieza a expandir por las escuelas de una manera imparable de tal manera que hoy hay como 30 entre 30 y 60 escuelas que oficialmente se declaran sistémicas el equipo directivo es sistémico todo se organiza sistémicamente los niños y los profesores se sientan de acuerdo con la fecha de nacimiento o con la llegada al centro hacen constelaciones familiares pero ellos no le llaman constelaciones familiares le llaman movimientos sistémicos ¿vale? entonces ¿qué es lo que pasa? hay vocabularios y conceptos por eso os digo que es hay tres ejemplos ¿vale? de que ellos ven esto como una manera de vida total y absoluta una devoción y hay gente que está en el cursillo de 30 horas en el que estoy yo que antes han hecho un máster y dices pero si has hecho un máster ¿para qué te apuntas? ¿qué te puede faltar? ¿qué te puede faltar? pues todavía salen llorando de las formaciones entonces Hellinger dice hay no se trata de un pensar de valor universal que nos une antes que separarnos es un pensar liberador aunque permanezca más allá de la libertad personal y la voluntad libre aquí ya te está diciendo olvídate de lo que has pensado antes eres mío ¿sí? se encuentra bajo la ley de la verdad una ley que se puede comprobar por sus resultados y que se somete a ellos en todo momento si tú no te das cuenta de que aquí lo que te está diciendo es que te vas a meter en una secta mi formadora hay vocabularios y conceptos que habrá que familiarizarse con lo que es el pensamiento sistémico el pensamiento sistémico como os he dicho es una forma de vivir entonces irás viendo que son cosas que se van repitiendo habrá cosas que siempre estarán por integrar y otras cosas que no estaremos preparados y quizás nos lleguen de mucho más adelante es una manera de vivir se apropian de las cosas de Ludwig von Bertalanfi y de Edgar Moren con sus teorías de sistemas se apropian de Humberto Maturana con su teoría de la autopoiesis de que todos los miembros de un ecosistema son interdependientes entre ellos Paul Watzlawick y Virginia Satir que es la señora que no me salió el nombre ¿vale? órdenes del amor estas son las reglas ¿vale? del pensamiento sistémico tienes que pertenecer siempre a un sistema y nadie te puede echar ¿sí? engañé a esta formadora que me da la clase y me inventé una familia y dije que en esa familia éramos dos hermanos gemelos yo no tengo hermanos gemelos y que una de las de mis tías maternas que tampoco tengo había abusado de mí ¿sí? a que no diríais nunca dónde estaba el problema de mi dermatitis ¿en el abuso o en que la echaron de la familia? en que la echaron de la familia ¿sí? o sea el culpable era yo y me dijo ella yo porque no soy gelingeriana total pero si no te hubiera hecho que te arrodillaras delante de tu tía tal cual ¿vale? esto es lo que hay bueno os he puesto aquí un montón de lecturas y tal mirad cualquier libro que leáis de Bert Hellinger es una colección de barbaridades a cual mayor un delirio absoluto donde la mujer siempre tiene la culpa si tienes un cáncer de mama es porque estás expiando una injusticia que le hiciste a un hombre ¿sí? si tu marido abusa de tu hija es porque inconscientemente le has ofrecido a tu hija porque tú no ocupas tu lugar en la familia tu abuela despreciaba a tu abuelo y ahora tú odias a los hombres porque tu abuela despreciaba a tu abuelo y todas tus relaciones salen mal de alguna manera siempre tienen la culpa las mujeres ¿vale? menos cuando una mujer ha abusado de un hombre que la culpa la tenía yo ¿vale? pero ¿por qué? porque la echaron a mi pobre tía que no existe menos mal que no existe bueno mirad os he puesto muchos recortes y tal pero me lo voy a saltar porque de verdad si tenéis estómago id a una biblioteca no gastéis el dinero en esto por Dios buscar PDFs gratuitos y vais a ver que es una barra basada detrás de la otra que tu hijo es heroínómano es porque le has dicho acércate más a mí y deja a tu padre en paz este desequilibrio bueno esto lo dejo este desequilibrio también provoca estas enfermedades la jerarquía que antes lo habéis visto ahí la jerarquía es inamovible antes he dicho de los colegios pero en el caso de las familias el padre es el patriarca y tiene prioridad siempre y luego está en todo caso la mujer porque a veces no es así y los hijos tienen prioridad por orden de nacimiento si se produce un desorden en esta familia que se altera esta prioridad aparecen enfermedades desequilibrios mentales etcétera etcétera ¿sí? una locura una locura antes ah y en caso de divorcio los niños siempre estarán mejor con el padre ¿a dónde nos lleva esto? a esto de aquí esto es una respuesta del servicio de educación de las comarcas de Tarragona a una madre ¿por qué? ¿qué problema tenía esta madre? se había divorciado y tenía fue un divorcio muy complicado recuerdo que el juez acabó tan hasta las narices de la pareja esta que dijo mira tres días van a ir a la escuela en un pueblo y dos días en otro entonces ya cuando se puso así de serio entonces se dijeron bueno vamos a ponerlos de acuerdo ¿vale? pero el caso es que al principio el director de la escuela la tutora de los niños que eran sistémicos falsificaron un informe para que los niños pudieran ir con el padre y el padre se quedara con la custodia porque en la cabeza de un sistémico que la madre retenga la custodia total sobre los hijos no entra en la cabeza y como esto muchas cosas más ¿vale? el tema del mobbing si un niño le dice a los profesores que otro está acosando a un compañero van a por ese niño no por el acosador porque ese niño en realidad está afectando a un vínculo que el acosador tiene con el acosado y si denuncias el acosado también va a sufrir si a ti te violan y vas a la policía y denuncias y el violador acaba en la cárcel vas a tener impulsos suicidas ¿por qué? porque del vínculo sexual que es más importante que el amoroso para ellos ese vínculo se va a romper y lo has excluido al violador de tu sistema de alguna manera el violador ya forma parte de tu sistema cuando tú denuncias al violador te estás haciendo daño a ti mismo no denuncies están en las escuelas esto es así entonces equilibrio 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 lo que lleva la toxicomanía ¿habéis oído hablar de Graciela del Campo Vara? una psicóloga de Boadilla del Monte creo que es Boadilla del Monte sí la mujer violada no es una víctima eligió ese destino como parte del proceso de sanación del sistema familiar es fabuloso en fin os pongo un ejemplo real aquí pongo las comillas yo una mujer odiaba a los hombres y no quería saber nada de ellos aunque estaba casada con uno su marido abusaba sexualmente de la hija de ambos la hija se ofrecía al padre para evitar que este se fuera y abandonar a su madre el deseo de la hija de que sus padres estuvieran juntos y de demostrarle a su madre que se puede amar a los hombres era permitiendo ser abusada por su propio padre dices pero ¿qué fumas? ¿qué fumas tía? de verdad no lo entiendo el otro día le pregunto a esta señora oye ¿y si detecto un caso de abusos sexuales en el cole? ¿qué? no, no tú no denuncies en todo caso díselo a tu directora ¿perdona? no, no no tengo permitido denunciar ya la jerarquía ya decidirá por ti ¿y si la jerarquía decide que no se denuncia? por X porque sea alguien sistémico por ejemplo ¿no? es un problemón bueno os voy a poner esto el respeto bla 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 las mujeres mal porque el hombre es el que tiene que llevar el sueldo a casa ¿vale? voy abreviando porque no acabaríamos nunca con este hijo de este señor ¿vale? el hombre siente el impulso de dirigirse al exterior imponerse con más fuerza él representa a la familia hacia afuera y asegura las necesidades básicas el hombre tiene prioridad porque procura las bases en fin cuando la mujer gana dinero su peso vuelve a aumentar en consecuencia el hombre fácilmente lo experimenta como un exceso ¿vale? en fin os voy a poner una cosa que vais a flipar para que veáis hasta qué punto llegas es un momento que dice que ni siquiera en caso de pornografía infantil tenemos derecho a cuestionarnos eso ah porque esto sí quieras que no es una iniciación a la vida sexual y a lo mejor ese niño o esa niña ha sentido placer sí, sí esto lo tengo aquí en las diapositivas pero es que no quiero extenderme mucho ¿vale? si tu hijo sufre bullying es porque los excluidos de tu sistema familiar lo están acompañando al cole esta es la misma tía de antes no tiene sentido no tiene sentido porque al final si te paras a pensar ni siquiera te está dejando la opción de ser libre para acosar o no o para ser acosado o sea es evidente que tú no quieres ser acosado y encima te carga la responsabilidad en ti o en tu familia hay un caso que sale en un libro que se llama Revolución del sistema educativo que está aquí está en catalán yo os lo traduzco ¿vale? bueno os lo resumo hay una niña que sufre bullying y nadie sabe por qué tiene un comportamiento tan agresivo ni por qué los demás tienen una predisposición como a acosarla y al final se descubre lo que os he dicho yo antes que hubo un tío suyo que abusó de ella los padres lo descubrieron le dijeron que ya no querían saber nada de él y el tío se suicida ¿dónde está el problema? ¿por qué esta niña sufre bullying en la escuela? porque su tío fue excluido del sistema y entonces le dicen mira tu tío ya ha pagado por ello tú no te preocupes chichac curada sana sana culito de rana lo normal no sería que esta niña siguiera una terapia psicológica digo eh por lo que sea ¿no? no no ya esto mira ya te has dado cuenta del problema date cuenta es este cliché date cuenta venga a jugar como mínimo me parece un trato como mínimo superficial del asunto como mínimo ya sé que soy muy drástico pero como mínimo ¿a quién pertenece nuestra asamblea? mira si alguien es un asesino pertenece al sistema familiar de la víctima ¿sí? tenemos que dar un lugar en el corazón a todos los que repudiamos como criminales de la época nazi de lo contrario no hay paz el tío que decía que los nazis también lo persiguieron porque no quería alistarse luego acabó escribiendo poemas a Hitler ya lo sabes o sea si quieres llegar a un público alternativo sea alternativo no digas el discurso de que hace todo el mundo de que Hitler es malo no sé si recordáis a un tal Rafael Santandreu que decía que a Hitler había que mandarle rayos de amor porque era un tío con mucho potencial venga hombre tío ¿qué me estás diciendo? ¿no? pues si quieres ser alternativo rompedor disruptivo di que la violación no está tan mal que las mujeres tienen la culpa de todo que Hitler era un buen tío que tenía un plan y que en realidad estaba dominado por una fuerza superior el destino lo puso en la tierra y él aceptó ese destino esto lo dice él y no en un libro ni en dos ¿vale? porque además es que ha escrito como chorrocientos libros es una no sé formaciones sistémicas para profesores formaciones sistémicas y en alguna de estas fotos os vais a dar cuenta de dinámicas sectarias que tú vas ahí y dices bueno me voy a alejar de aquí poco a poco y vosotros miréis ¿qué es aquello? ¿vale? es brutal en la que se hizo el año pasado en verano supuestamente para cosas que tú vas a aplicar en el aula porque es una formación para docentes el segundo chakra ¿sí? el segundo chakra que es el del placer entonces se supone que van a estar con los chakras año tras año hasta que lleguen a no sé si hay siete ¿verdad? siete chakras mi madre me alineaba los chakras rápidos a mí rápido ¿cómo que no? ¿cómo hacer un ritual de creación de grupo? un círculo de ceniza tus objetos favoritos el color con el que te identificas porque también tú no eliges el color en realidad hay una fuerza superior que viene de tu sistema familiar que lo elige por ti ¿vale? ¿clicks de Playmobil por todos lados? ¿por qué? porque cuando ellos van a constelar a un niño como no pueden llamar a la familia ni escoger a otros niños para que representen los papeles de los otros lo que hacen es que el niño configura a los clicks de Playmobil como si fueran parte del sistema escolar o familiar ¿vale? y no solo eso sino que además en función de qué figura de click elige hay un problema u otro claro aquí detrás de todo esto está la manipulación porque el relato lo crea el terapeuta el relato lo crea el psicólogo el relato lo crea el sistémico entonces ella me dijo la terapeuta esta me dijo nos dijo a todos no si alguien nos miente la constelación no funciona se rompe y yo pensando verás voy a hacer un árbol genealógico aquí del copón voy a decir que hay gemelos cada dos generaciones y voy a poner aquí a unas tías que no existen y a unos tíos que no existen también y mis padres uno viene de Cantabria y el otro viene de Aragón mentira ¿vale? colo hasta el golillo hasta el golillo colo ¿por qué? porque el relato se lo inventa a ella y como las otras están tan metidas en este rollo que se lo tragan todo yo creo que no he visto tanto mocos en diez años lágrimas y mocos por todos lados más una formación de liderazgo sistémico ¿vale? para equipos directivos constelaciones familiares ellos dicen que no pero son constelaciones de enfermedades y fijaos en esta foto de aquí aquí están meditando y mirad cómo acaba esto a mí no me parece ni medio normal ni medio normal ¿por qué? porque al final lo que me dijo esta formadora lo que nos ha dicho a todos es mirad si vosotros no queréis hacer las tareas que vais a tener que presentar al final del curso no pasa nada lo que es más importante es que hagáis un trabajo personal de crecimiento están claras las prioridades ¿no? entre 30 y 60 escuelas en Cataluña y creo que no hay instrucción directa no les importa ¿vale? y fijaros si había algún caso de bullying por supuesto nada de hablar con la familia de la víctima o las víctimas más bien consideraban que el agresor o los agresores eran las verdaderas víctimas aquí esto me lo salto pero voy aquí si no estabas de acuerdo con sus ideas es que todavía no estabas preparada o directamente es que estabas mal interiormente y tenías un problema que tenías que arreglar tú entonces apelan a la vocación tienes que dedicar tu tiempo fines de semana también es una explotación sectaria ¿sí? cuando llegué este es un amigo mío el que os decía antes que tiene muy mala suerte pobre menos mal que es profe y puede suplir más o menos cuando llegué había una tutora de EP3 que me dijo que estaba haciendo una evaluación inicial a los alumnos lo cual me pareció muy raro porque todavía no habían empezado las clases y porque los alumnos tenían entre 2 y 3 años y resulta que les había hecho la evaluación inicial con una carta astral sistémica no estaba para nada de acuerdo con sus prácticas y entonces ¿qué hicieron? se jubilaba el director ese año y los sistémicos del centro presentaron un proyecto basado evidentemente en la pedagogía sistémica y a mi amigo lo representaron como una persona que estaba excluida a la que había que recuperar ¿cómo sería el flipe de ese proyecto de dirección que el inspector que tuvo que evaluarlo dijo vea chavales vuelve al psicólogo y otro año presentas otra cosa ¿eh? y obviamente al final el inspector hizo tú te toca ¿yo por qué? porque te toca y ya está porque cuando nadie se presenta al final el inspector es el que designa un equipo directivo por lo menos un director o directora ¿no? y luego él o ella ya elegirá quién hace de jefe de estudios y de secretario etcétera porque no saben pensar de otra manera es como los gestálticos para los gestálticos todo es gestalt y a Naranjo a Claudio Naranjo se refieren a él como mi padre mi padre Naranjo ¿qué dices tú? no tiene sentido y creo que ya está lo he conseguido hostia vale es que le he metido presión porque vi las transparencias y si no hablaba como Ramón Nogueras no le iba a dar yo tengo una tengo una madre que no sabe escucharte pero sabe hablar o sea nos enrollamos como una persiana pero mala manera entonces claro no te voy a decir esto pasa porque soy andaluz porque la tía que me ha dado la chapa tres horas en el tren era catalana de Soca Real vale pero sí que los andaluces tenemos cierta tendencia a enrollarnos un poco pues nada ahora os toca a vosotros si tenéis preguntas si tenéis alguna duda aclaración creo que tenemos como 15 minutos o un poquito más a lo mejor hasta las 8 15 pues nada pues eso por aquí veo manos levantadas a ver un momento que desenrolle y no tire nada este es el corto aprovecho para deciros que si queréis comprar mi libro La verdad absoluta y su puta madre lo tengo ahí en el fondo no es broma no vendo nada lo primero muchas gracias por la charla ha sido muy buena muy divertida lo segundo como soy el editor de vídeo esta pregunta va a ser bastante política así que si quiero me copto ya está así que no hay problema te puedes hemos venido a jugar aquí va a ser un tema un pelín político las diferencias entre Cataluña y Madrid voy a resaltar un poquito esto porque bueno en Madrid no te encuentras ni con tu ex ni con tu abuelo se ha estado en una residencia pública en la comunidad de Madrid en pleno COVID parece que me río por no llorar sí es que ha sido tristísimo perdón y terrible porque parece que hay un poquito más de pseudociencias en las en todo lo público de Cataluña respecto a Madrid es decir ¿realmente hay una diferencia o es que hay algo que sí que es un poquito más más en el fondo que hace que absorban un poquito más de algún tipo de pseudociencia? yo creo que hay un contexto en el sentido de que mira por ejemplo en Madrid se han ofrecido cursos de pedagogía sistémica desde la consejería de educación no muchos ¿vale? en Cataluña cada año hay como 14 o 15 que se ofrecen desde los centros de recursos pedagógicos públicos ¿vale? en Madrid hay un centro que se llama la semilla violeta o algo así que es la que hace la formación a nivel privado hay un contexto en Cataluña que viene de largo y que permite yo creo que se haya infiltrado esto de esta manera si no recuerdo mal a principios de los 80 a finales de los 70 en Cataluña se creó un movimiento de renovación pedagógica muy potente con cosas muy buenas ¿vale? se colaron cosas que a lo mejor no se tenían que haber colado pero que no podíamos calificar los de teorías fallidas pero no de pseudociencia ¿sí? pues finalmente es como cuando a ti te decían cuando yo era pequeño si tenía fiebre hacía que me tapara sin embargo hoy día se sabe que te tienes que destapar ¿de acuerdo? esto ha pasado en cierta manera en Cataluña pero el hecho de que sigamos todavía con ese plurito de renovación de ser alternativos de no quedarnos en lo que falsamente llaman la escuela del siglo XIX aunque el método Montessori es del siglo XIX ¿vale? han hecho que se hayan colado por las grietas del sistema gente que se presenta como alternativa gente que se presenta como disruptora y que se dirige a un público muy determinado que son las familias que pues vienen de los movimientos antivacunas neorurales todo lo alternativo ¿sí? que no se sabe cómo son gente que maneja dinero y que a través de los fraudes en el padrón consiguen colonizar una escuela ¿vale? esto por un lado o sea esa inquietud constante por renovar ha facilitado que se metan cosas que se presentan como alternativas pero que luego no se contrastan ¿sí? y por otro lado las élites funcionariales de la generalidad y de los ayuntamientos que siempre son las mismas porque así tiene que ser porque el funcionario es funcionario para garantizar que gobierne quien gobierne el servicio público se va a brindar siempre en aras siempre en teoría del bienestar del ciudadano y del buen funcionamiento de las cosas ¿de acuerdo? entonces los funcionarios sobre todo los de alto rango son estos que les llamamos pijo progres los que en Barcelona a principios de los 80 llamábamos la gauche divine que eran la izquierda divina ¿sí? que eran izquierda pero se ponían como el Kiko a base de mariscadas y tenían sus chalets o sea eran de izquierdas pero ¿vale? ¿qué pasa? que esta gente son los típicos que no creen en la disciplina que se han tragado el rollo de Another Public in the World de Pink Floyd ¿no? de que la escuela mata la creatividad y todo este rollo y son gente que van como de progres y como van de progres no pueden reconocer que creen en Dios o que tienen una religiosidad y han cambiado la religiosidad por una cosa que es cookie que es es guay ¿sí? entonces por aquí ha entrado la meditación la pedagogía psicología sistémica ha entrado en fin muchas cosas que son espiritualidad aunque ellos no quieran reconocer que es espiritual así mismo hace mucha gracia compañeros que dicen que son ateos pero piensan que hay una energía mística que une a los miembros de la familia incluso con generaciones anteriores entonces este es el problema que la ideología de las constelaciones familiares la ideología de la gestalt y la ideología de X lo que sea casa mucho con la manera de pensar y de vivir que tienen la gente que sería la verdadera clase media de Cataluña que son los que tienen dinero creo hola muchas gracias por la charla me llama mucho la atención en este tipo de movimientos y en otros como podría ser la bioneuroemoción y demás como lo que has contado de la sistémica por ejemplo como busca siempre echar la culpa a las mujeres y demás y sin embargo aunque el gurú suele ser un hombre el creador las las seguidoras son abrumada la mayoría mujeres diciendo pero si te están machacando si te están denigrando como como es posible que haya tanta tanta mujer que se crea esas cosas en estos tiempos además esto es una cosa que a mí me llama mucho la atención y que fue lo primero que le comenté al compañero que está preparando el libro con las transcripciones de la formación esta el primer día le dije somos 24 mujeres y yo y es una cosa que me llama muchísimo la atención ante esto yo solo te podría hacer teorías y conjeturas alguna de las cuales seguramente sería tachada de machista y con razón ¿vale? no lo sé son las mujeres más sensibles que los hombres o más bien se trata de una indefensión aprendida a lo largo de mucho tiempo son conjeturas que yo no te puedo responder porque no lo sé no lo sé pero es cierto o sea a mí me llama mucho la atención que alguien se pueda proclamar feminista y ser seguidora de Hellinger no lo entiendo pero claro al final tú te adaptas a lo que quieres creer porque el ser humano es es contradicción el ser humano es contradicción gente que es rica y dice que es de izquierdas obreros que ganan 900 euros al mes y votan al Partido Popular ¿sí? y no quiero criticar esto sino que son cosas que entran en aparente contradicción con unos valores que tú tienes ¿no? solo puedo hacer conjeturas no puedo decirte Sí sí hola quería inventar no estoy seguro porque a ver si me lo confirmas o o es una confusión mía que tengo un recuerdo falso pero no sé si he leído alguna vez que el padre de las pruebas PISA estas que se pasan por por toda la OCDE y eso está un poco relacionado bastante con la la didáctica esta de las Waldorf sí 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 es cierto es cierto Andreas Schleicher estuvo muy relacionado con es el creador de las pruebas PISA y el que creo que todavía las coordina creo que fue alumno de una escuela Waldorf y estaba relacionado con la antroposofía lo que pasa es que por ejemplo evidentemente en tríodos todos son antropósofos pero cuando ocupan un cargo público o en una organización externa lo que hacen es dejar sus vínculos con la antroposofía no te voy a decir que los dejen del todo pero sí que no queda demasiado claro que sigan todavía ahí sí sí es es antropósofo él sí y eso afecta y eso afecta a las pruebas a cómo están planteadas y todo eso no creo no creo porque al final las pruebas miden contenidos académicos y en cambio los antropósofos van más por el tema espiritual es es muy habitual que alguien que está en una escuela Waldorf siga toda la vida en la escuela Waldorf porque hasta que tiene 18 años no está preparado para ir a una universidad por lo tanto académicamente y esto es lo que dicen las inspecciones educativas de Alemania de Francia de Inglaterra de Suecia de Estados Unidos académicamente el punto flaco es este las escuelas Waldorf preparan muy mal a sus estudiantes académicamente yo me imagino que al final Andreas Schleicher hace lo que le dice su jefe de la OCDE creo siguiendo con Waldorf las escuelas ya hemos visto que una locura pero si visitas una guardería y te dicen aquí seguimos metodología o pedagogía Waldorf y Picker sacas el lanzallamas no importa mucho la pobre Pickler la pobre mi Pickler tiene un problema te estoy pisando todo el rato pero y es que era una muy buena pedagoga creo que además su método de psicomotricidad es de los mejores que se han desarrollado nunca jamás pero tiene el problema de que esta gente se ha apropiado de su método y le han le han pasado por el filtro de sus creencias pero Pickler si te dicen que trabajan Pickler yo me pondría en alerta pero vale porque es una bandera vamos a decir bandera amarilla porque puede ser que trabajen Pickler como pueden trabajar Montessori y no se trata de ninguna secta pero que tal si le han pasado por el filtro entonces ahí hay cosas que bueno para mi para mi gusto personal si las criaturas están por el espacio corriendo y pueden hacer lo que les da la gana ya es una mala señal ¿por qué? porque esta gente cree muy firmemente en las metodologías no directivas porque así crean a un ser pasivo tú ves que el niño se mueve que está activo físicamente mentalmente poco a poco va a ir cayendo en la pasividad con el tema de Waldorf puede ser un gancho comercial pero para mi es una bandera roja para mi ¿eh? ¿alguien más por aquí? bueno yo quería comentar que estamos hablando de grupos digamos más o menos estructurados pero también hemos visto en montones de escuelas como se cuelan a dar cursitos de gestión de emociones y cosas así incluso gente yo recuerdo en mi propia la escuela de mi madre cuando era profesora que iban a hacer un curso de gestión de las emociones que está que está muy está si hay uno de los lados vale nada que que fueron a dar ese curso y todo parecía le pedí que me pasaran ya había empezado mi lucha estética le pedí que me pasaran de que iban a hablar y parecía al principio todo bastante interesante dentro de lo que es la gestión de emociones de niños de escuela que está muy bien que aprendan este tipo de cosas también de cómo gestionar rabietas o peleas o lo que sea pero hacia el final de todo empezaba a colar cosas como que como somos un 80 o 90% de agua la luna llena alteraba nuestros comportamientos sí o sea era como 90% de algo que era medio medio y al final te la colaban y por esa vía pues se van introduciendo como tenemos un cerebro trino ¿conocéis la historia del cerebro trino? ahora es como faimino y cansado ¿sabéis el chiste del arzobifo de España? el cerebro trino es que nosotros en nuestro cerebro en realidad tenemos tres cerebros uno que es de origen reptiliano otro que es de origen mamífero y otro que es humano entonces el de origen reptiliano es el de la supervivencia el que se pone en alerta cuando ve una amenaza ¿no? cositas así entonces tú tienes que entrenar esos tres cerebros para llevar una vida equilibrada y gestionar tus emociones por ejemplo ¿no? sí, sí hay cosas que ya para empezar una cosa que sería gestión de las emociones que es inocente ¿vale? en principio ya tienes que desconfiar porque son conceptos de los que se han apropiado y a los que les han dado la vuelta para intertártelo con la hora y tú si no estás lo que pasa es que por ejemplo mi mujer me ha visto yo voy por mi pueblo y voy arrancando carteles claro porque sexo tántrico o sea perdona curso de sexo tántrico constelaciones familiares ahora con cartas entonces yo voy yo voy como un loco arrancando la brigada municipal me está súper agradecida porque les quito un montón de trabajo ¿pero por qué? porque llega un punto es que es una paranoia o sea ya vas con vas con un kit de banderas rojas por la calle que parece la fiesta nacional de China y claro a mí me agobia bastante porque siempre estoy a la defensiva y hay un momento que digo en algún momento tendré que parar pero es así bueno creo que da tiempo para una más creo que he visto aquí a Francisco que iba a decir es mejor siempre poner con un rotulador secta o lo que sea y se hace es contra programas pregunta sobre bandera roja la teoría la terapia sistémica familiar estamos hablando de todo esto de las constelaciones o depende del enfoque en fin no sé me compré para estudiar sobre el tema un libro que se llama estaba en alemán así te lo digo poco por encima el título era pedagogía sistémica una crítica a la luz de la historia de sus ideas pero resulta que la pedagogía sistémica antes de Hellinger ya existía y era basada en Maturana y en sus conceptos de los ecosistemas y en enseñar las cosas relacionadas entre ellas al final del libro este hombre que es un librito muy fino pero claro leerlo en alemán bueno pues al final decía agradezco al doctor no sé cuánto Handemort que con su terapia sistémica me ayudaba ¿qué hizo Manel? ni corto ni perezoso escribió un correo electrónico al doctor Handemort en inglés preguntándole cuál era su referente en cuanto a terapia sistémica si el referente era Batslavik o era Hellinger y el tío me respondió que no sabía si reírse o venir a pegarme que evidentemente Batslavik claro si a ti te dice que el referente es Batslavik es bien si te dice que Hellinger vamos mal lo que pasa es que los sistémicos perdóname que voy a usar una expresión de mi madre los sistémicos son muy putos y te van a poner a Batslavik primero pero detrás está vertito ¿sí? entonces si tú llegas a la consulta y ves clics de Playmobil bandera roja evidentemente si tú en la consulta ves una flor de loto bandera roja es muy importante bueno puedes ir a una primera sesión y a ver que te cuenta es que este es el problema el problema es que han convertido una profesión totalmente respetable en algo de lo que sospechar igual que han hecho con los físicos han convertido una profesión y una ciencia tan compleja y además que yo sepa de las pocas ciencias que en lugar de teorías tiene leyes o sea cosas que ya no se van a mover de ahí y lo han convertido en algo digno de sospecha entonces este es el problema que hoy día vamos sospechando de todo y somos ciudadanos normales y corrientes no estamos formados en física no es por lo común ¿no? no estamos formados en física no estamos formados en magisterio no estamos formados en psicología filosofía ni te cuento ya pero claro hay filósofos que también en fin pero claro fíjate Hellinger se aprovecha de esto y te dice mi teoría es científica porque se basa en un enfoque fenomenológico que quiere decir que él observa la realidad según él el enfoque fenomenológico es que lo observa la realidad la comprende y dice ah muy bien ya la entiendo ya está y no la cambia pero claro para Edmund Husserl la fenomenología era mucho más compleja Edmund Husserl o Heidegger o Hegel son infumables pero porque quieren entender las cosas tan a fondo la naturaleza de las cosas físicas del mundo tan a fondo que acaba siendo un galimatías yo he tenido una alumna así quería entender las cosas tan a fondo que al final no entendía nada y ese es el problema y como no estamos formados en ninguna de estas disciplinas porque son complejas nos vamos a lo simple o sospechamos de todo que son los dos extremos creo yo esta es mi opinión bueno pues tenemos que dejarlo aquí podríamos estar toda la noche debatiendo si alguien le quiere asaltar pues ahora lo vamos a invitar a cenar aquí al lado así que si alguien se quiere apuntar le puede seguir asaltando muchísimas gracias a todos por participar la siguiente charla va a ser el 9 de marzo de Maite Villalba se me ha ido la lapidosa y va a ser media hora antes que de costumbre vamos a quedar a las 6 en vez de a las 6 y media será hasta las 7 y media y será el día 9 sábado y ya está espero que nos veamos aquí va a hablar de intolerancias alimentarias y alergias muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia aplausos 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 Gracias por ver el video.